¡Gracias! ¡Gracias! Estamos lanzando esta cabalgata Les agradecemos bastante El tiempo que ustedes nos permiten Y que nos ahorren con su presencia Para dar El alce a nuestra fiesta patronal Les agradecemos bastante Y son bienvenidos Señores, les agradecemos En el día que ustedes necesiten También vamos a estar a su disposición Gracias De hecho Vamos a leer una oración De parte de la mayordomía Oración de la cabalgata Señor Tú que me diste licencia Para montar mi caballo Ven, monta conmigo Para estar siempre bien protegido Señor A tus pies estoy postrado Y a mi lado A mi caballo Vengo a pedirte Que me acompañes A mi cabalgata Tú sabes Que mi vida está en peligro Pero no temo Porque tú Porque tú estás conmigo Señor Te pido Por mis hermanas Mis hermanos La cabalgata La cabalgata Que juntos lleguemos Y bien de nuestro destino Algo llegar Y pasar Porque tú siempre Lo quisiste Solo te pido Señor Que Me invites A cabalgar A tus A tus pesadas Gracias Gracias Señores Vamos a dar partida Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Es el de negro, la vieja dirección... Cuando se canten nos dicen, para que me suban yo, ¿no es cierto? ¡Sí, sí, sí! Para que le añadirnos, para que le deduquen elющero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!